En el marco de la novena feria del libro de Ñuñoa, el escritor chileno Pablo Simonetti lanza su última novela, La razón de los amantes. Tras el éxito de ventas y de crítica de su obra editada en 1999, Vidas Vulnerables, y su novela publicada en 2004, Madre que estás en los cielos, Pablo Simonetti se interna nuevamente en los mundos infranqueables de la sociedad actual, y exhibe la conmovedora humanidad de sus personajes. La tranquilidad de un joven matrimonio se quiebra con la llegada de Diego Lira a sus vidas, un abogado dueño de un diario en internet. Ansiosos de romper la rutina, se precipitan a experiencias límite, y en pocos meses destruyen las convenciones que les daban seguridad. Cuando todo ha terminado, no les queda más que preguntarse si los amantes son razonables o si la pasión es suficiente para el amor. La novela se encuentra ambientada a comienzos del siglo XXI, en un Chile que se encuentra expectante ante los cambios que trae la elección de Ricardo Lagos, como el primer presidente socialista en 30 años, el regreso de Pinochet, detenido en Londres, y el violento desplome de los negocios.com. Sobre Pablo Simonetti podemos decir que, aparte del manejo del suspenso, posee otra gran virtud, su finura, el jugar con el bollerismo erotizante del lector. Simonetti es un escritor que se atreve a nombrar las cosas por su nombre y a desafiar el sentido común de la sociedad. El debate, en vivo desde la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Nos encontramos acá con Pablo Simonetti. Pablo, antes de hacer el lanzamiento, ¿cómo te encuentras? Bien, contento. Contento de venir aquí a la Feria de Ñuñoa, que ha ido creciendo con los años. ¿Qué puede esperar el público, el público lector de tu nueva obra? Yo creo que es una novela que se lee con mucho entusiasmo, sin ganas de dejarla de leer. Y es una novela que, aparte de tener un hilo dramático muy potente, creo yo, por lo que han dicho otras personas, que también tiene valores simbólicos, ideas sobre cómo nos relacionamos con el futuro, con la idea de futuro cada uno de nosotros. ¿Y en qué se diferencia entre tus dos obras anteriores? Bueno, esta obra está escrita en una tercera persona presente, muy inmediata, que hace que las personas se sientan dentro de lo que está ocurriendo en la novela. Más que la otra novela que, más que está en los seres, que era más como un ejercicio de la memoria. ¿Vas a continuar incursionando en el género de la novela? Espero que sí. Espero que no se me acabe la inspiración. Voy a presentar a alguien que no necesita presentación, el escritor chileno Paolo Simonetti. Y los primeros atisbos de lo que sería la razón de los amantes. La idea del triángulo es una idea que me andaba dando vuelta por la cantidad de posibilidades, por la posibilidad de narrativas que brindaba, ¿no? El establecimiento de una identidad de género, una identidad homosexual, dentro de una sociedad a tres minutos más o menos cerrada, permitía una nueva mirada al dibujo del triángulo, ¿no? El dibujo del triángulo que hasta ese momento siempre se había conservado dentro de los cánones. Mientras que ahora tenemos una identidad nueva, no solamente desde un punto de vista literario, sino también social, que crea nuevas relaciones entre las personas, nuevas fantasías. Así que por ahí se inició la razón de los amantes. Ustedes, los que se decidan a leerlo, espero que así lo experimenten, van a estar adentro de lo que ocurre. Van a estar muy cerca. Yo creo que mi lector está aquí también, acerca de las distintas motivaciones que las personas tienen para hacerse de un amante. Y entonces, claramente ahí uno puede encontrar las motivaciones, las causas, y si estiramos en significado podríamos decir las razones de los amantes. Pero por otra parte sabemos que no hay ningún grado de razón cuando uno entra en este tipo de relaciones, es seguir un impulso físico, emocional muy fuerte, pero que va contra la razón de nuestra vida más bien estable, con nuestra pareja, con nuestro marido o mujer. Y en ese sentido se podría llamar la sin razón de los amantes. Es que los amantes no solamente responden a sus impulsos y a sus necesidades y a su biografía, sino también a lo que está ocurriendo en el mundo en ese momento. Y en ese momento, hacia finales de 1999, Chile estaba en una... Y creo que muchos de los chilenos estábamos en una polaridad con respecto a la idea del futuro. Yo creo que Laura y Manuel también están en ese minuto enfrentados como a una idea de futuro que mientras Diego no está ante sus ojos pareciera no haber un futuro. O sea que el futuro seguiría siendo la repetición de lo que ellos ya están viviendo. Pero todo lo que está pasando alrededor le está diciendo no, hay un futuro ahí inmediato que tú puedes saltar adelante y tomarlo. Y aparece Diego Lira. Diego Lira, un hombre mundano, globalizado lo podríamos llamar, ¿no? Un hombre lleno de habilidades sociales que sale del provincianismo, de la timidez chilena de nuestras casas un poquito puertas adentro nuestras vidas puertas adentro y es un hombre puertas afuera dueño de un diario de internet, dueño del futuro. Entonces, de alguna manera, creo que Diego Lira es una metáfora del futuro para este matrimonio. Y este matrimonio se relaciona con él no solamente por el deseo que están ellos de poseerlo, de atraparlo. Lo quiere atrapar él y lo quiere atrapar ella. Sino también por el miedo que todo esto les produce. Porque Diego Lira es como... repentinamente se convierte en la única luz en su vida y si él no llegase a estar la vida volvería al retroceso. Y creo que eso se termina de reflejar en los personajes. La presentación del libro La razón de los amantes del escritor Pablo Simonetti. Estamos a la espera de que baje del escenario para conseguir sus declaraciones. Pablo, felicitaciones. Pablo, felicitaciones. Gracias. ¿Te esperabas este marco de público? No, no. Yo no me imaginaba que iba a venir tanta gente. Hola, hola. Pablo, para nuestros auditores. La primera gran pregunta que surge inmediatamente. ¿Cómo es que un ingeniero civil se convierte en un exitoso escritor? Hay algo que te mueve, que es contar historias. ¿Pero cómo surge este cambio? Es que es una cosa que me acompañó toda la vida. Siempre tuve doble militancia. Ha sido bastante difícil trabajar en esta feria. La gente, Pablo, ha comprado en masa tu libro. Pero dime una cosa, Pablo. ¿Qué pueden encontrar los lectores en tu libro? Venga, venga. Yo espero que encuentren gozo, que encuentren deleite, que encuentren más que entretenimiento. Porque entretenerse puede ser una finalidad, pero deleitarse yo creo que es algo superior y que tiene que ver con el arte, ¿no? Con las palabras, con cómo está contado. Y también porque la historia es atractiva y con suspenso y con interés porque nos identifique o cualquiera de esos temas. Pero también, como te digo, con una dimensión superior, que es la del deleite que solo puede producir el arte. Pablo, ¿por qué te inspiraste en una época tan particular en la historia de nuestro país? Para empezar a estar... Va como anillo al dedo con respecto a los personajes. O sea, esos personajes están encarnando el tiempo que les toca vivir. Ese cambio de milenio en que el futuro está de por medio, ¿no? La posibilidad de un futuro inmediato, como que si el futuro se pudiera manejar. Pablo, lo que le da sustento a esta historia son justamente los personajes, pocos pero buenos. ¿Podrías hablarnos un poco de los personajes... ¿El personaje o la entrevista? Los personajes. De los personajes de La Razón de los Amantes. Bueno. ¿Podrías definirnos un poco el personaje que causa el conflicto en esta historia que es Diego Lira? Bueno, Diego Lira es como un personaje... Alguien... Jorge Edoard dijo que era como la llegada del destino a la vida de estos personajes. Yo creo que es como la llegada de una idea de futuro. Como una promesa de futuro inmediato. Y por eso produce tanto descalabro, porque cree que les pone el futuro ante sí como un escape a la vida que han traído. Y en ese sentido se junta este destino que aparece con el trauma que ellos tienen de su matrimonio que ha caído en la rutina y en el desaliento. ¿Puedo preguntarte en qué o en quién te inspiraste para crear este personaje? En nadie particular. Es una mezcla de cosas propias y proyecciones en otras personas y asuntos que van surgiendo en el propio proceso narrativo. ¿Qué nos puede decir del resto de los personajes? No, Laura es una mujer voluntariosa, una mujer inteligente, una mujer con ambición, bastante llevada de su idea, determinada. En cambio, Manuel es un hombre muy creíble, muy humano, con un fondo humano muy intenso. Y también ingenuo a la vez, un poco de él se deja llevar por las situaciones, confía, confía un poco ciegamente en el ser humano y se deja llevar. Pablo, ¿vas a continuar escribiendo, colaborando con diversos medios de prensa? Espero que sí. Sí, todas las que me lo pidan, yo feliz de colaborar. ¿Algún tema que nos puedas adelantar? No, en este minuto no, todavía no. Los auditores del debate te escuchan. Si les interesa mi literatura y lo que yo hago y lo que yo escribo, que por favor tomen una de mis novelas a ver qué opinan y se pueden hacer una opinión ellos mismos. ¿Cuáles son tus próximas actividades? Es una gira latinoamericana de promoción, eso principalmente. Y después la Feria del Libro de Mapocho. Muchas gracias Pablo, te deseamos el más grande de los éxitos. Gracias a ti, chao. Por cierto que el editorial Planeta anunció que hará uno de sus grandes tirajes, con 10.000 ejemplares de esta obra, acorde con el mercado chileno. Y como bien lo advierte, Pablo Simonetti es un autor que tiene todos los méritos para ganar otros mercados literarios distintos a los de su patria. El debate. Usted tiene la última palabra. Usted tiene la última palabra.